Bienvenidos al tour del apartamento en el kilómetro 14 de la carretera de Salvador es un apartamento con jardín en el primer nivel primero que nada el kilómetro 14 es probablemente el mejor kilómetro para vivir en la carretera de Salvador pues le queda muy cerca a la ciudad, muchas alternativas para bajar a la ciudad y todo lo bonito de vivir en carretera de Salvador pasemos aquí lo que ven es la sala y comedor bonitas lámparas, bonitos acabados aquí pueden ver los acabados del piso caminémoslo solo para que puedan tener las dimensiones incluye estas cortinas como pueden ver los counters de la cocina son de cuarzo puro no son falsos tiene la línea blanca incluida aquí en este closet está la lavadora y secadora calentador eléctrico titán que es el más recomendado porque es de pase refri estufa pasamos a los cuartos aquí tiene una especie de nicho uno de los cuartos uno de los cuartos con todo y closets tiene un espacio acá arriba ventana al jardín privado segundo dormitorio con sus closets también ventana al jardín y este cuarto tiene acceso directo al baño que también se puede ingresar por acá la ducha es bonita con vidrio templado bonitos acabamos ahora vamos a ver el jardín que tiene pérgola las turmbergias ya bien creciditas como pueden ver ahí los vecinos es lo del otro lado tiene todo este espacio dentro del otro apartamento ya los pinos van bien crecidos al igual que las eugenias aquí lo que tienen es instalación para pilas si quisieran instalar aquí una pila ya está hecha la instalación está la ventana del dormitorio están los otros vecinos está bien cercado entonces si tuvieran chucho no se pueden pasar porque está bien alta la cerca bueno y aquí concluye nuestro tour del apartamento en el kilómetro 14 de la carretera de Salada y aquí está la ventana del dormitorio y aquí está la ventana del dormitorio y aquí está la ventana del dormitorio